Hola Adrián, este vídeo va dirigido a ti. En las imágenes que estamos viendo ahora mismo, donde hace apenas unos días. En las que, como ya sabes, tuviste mucha prisa por nacer. Entonces papá, mamá y tu hermana Clara tuvimos que acelerarlo todo para que estuviera todo preparado para tu llegada. Quiero que sepas que estas palabras no están escritas de antemano ni pensadas. Simplemente son las que salen del corazón de mamá. Te las digo yo, pero también te las dicen tu hermana, tu papá, tu familia. Los que te van a cuidar siempre, los que te están esperando. Aunque bueno, si estás viendo este vídeo, es porque ya vienes de camino. Ya mismo te tengo en brazo. Tengo que decirte que este embarazo ha sido muy duro para mí. Desde el principio ha sido un embarazo lleno de miedo, de dudas, de incertidumbre. Perdóname si te lo he hecho pasar mal ahí dentro en la barriga alguna vez. No ha sido mi intención de verdad. Eso sí, me ha hecho la mujer más feliz del mundo. Tanto ahora mismo, como seguro, seguro, seguro cuando te tenga en brazo. Ha venido para sanarme, para curarme. Y eso es algo que jamás podré devolverte. Bueno, por lo menos lo intentaré. Tu papá y yo siempre estaremos aquí. Siempre, para lo que necesites. Intentaremos guiarte por el buen camino. Intentaremos hacer de ti un hombre. El hombre que cualquier mujer le gustaría tener. Tu hermana Clara está deseando acogerte. Dice que va a acogerte fuerte, fuerte, fuerte y abrazarte. Verás cuando la conozca. Creo que va a ser la mejor hermana que vas a poder tener. Y poco más que decirte, simplemente me emociono pensando en tu llegada. Pensando en que ya mismo te tengo en mi brazo. Una emoción de felicidad. Como ya te he dicho anteriormente, toda tu familia estamos aquí siempre. Para lo que necesites. Para apoyarte. Para gestionar contigo cualquier cosa que necesites. Para educarte. Para sanarte. Siempre estaremos aquí. Y nada, como ya te he dicho antes, estamos esperándote. Estamos deseando verte, abrazarte, darte cariño. Y por supuesto, te estamos esperando con los brazos abiertos. Gracias por querer formar parte de nuestra familia. Y nada, como ya te he dicho antes, estamos esperando con los brazos abiertos.